¡Esme! 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 ¡Telefonista, te daba la mano! Ni cinco minutos, caray, ¡qué bárbaro! Por supuesto, compañeros, hacía de rápido hacer este sitio de trámite que nos pudiera recibir un funcionario de esta embajada. Yo no sé qué esperaban a que le cerráramos su local únicamente así, haciendo esas presiones como reciben a la gente. Pero gracias a la fuerza y a la lucha de este gran sindicato, hoy este documento, que se está entregando no únicamente aquí en la Embajada de España, sino en otras muchas embajadas de otros países, donde hoy también, como le mencionábamos a este funcionario que nos ha recibido, a Luis Learo, consejero del interior de esta embajada, le comentábamos que hoy, precisamente, conjuntamente con esta acción, en todos los países en los cuales hoy estamos visitando estas embajadas, en esos países, hoy organizaciones sindicales, obreras y campesinas, se están dando cita a estas embajadas de esos países, a los consulados de esos países, precisamente, para entregar este mismo documento y presionar desde sus países, a este gobierno neoliberal mexicano, precisamente, para quitar ya esa soba que tiene, hacia todos los sindicatos independientes de México, precisamente, donde se refleja el odio a todos los trabajadores mexicanos, y sobre todo, a los trabajadores organizados. Y hoy, con esta acción, compañeros, que hemos hecho, conjuntamente con los compañeros telefonistas, mis compañeros petroleros que también se encuentran por aquí, allá está nuestro compañero que también viene en representación de los petroleros, también comentarles, precisamente, el día de mañana, esperando que ustedes estén presentes, estaremos para allá, en la embajada de los Países Bajos, entregando este mismo documento. Pero hoy demostramos, nuevamente, que organizados los sindicatos, es como vamos a salir adelante y tirar a este gobierno neoliberal. Y recuerden, y le recordamos a este gobierno mexicano, a este gobierno neoliberal, que ya cayó el gobierno de Egipto. Y no crean que están muy seguros, porque cuando el pueblo, cuando los trabajadores se organizan, entonces daremos cuenta de estos gobiernos neoliberales. Estaremos protestando, precisamente, como lo hemos hecho los sindicatos independientes, protestando en las calles, donde que nos hagan caso estos gobiernos, donde hoy los medios de comunicación únicamente sacan lo que les conviene. Pero también ahí estaremos los trabajadores organizados, los trabajadores independientes, los trabajadores democráticos. Compañeros, esta jornada ha sido una jornada exitosa. Ya nos han recibido este documento. Nuevamente, les repito, los ha recibido Luis Dejado, consejero del interior de esta embajada española. Compañeros, esta jornada es muy importante. ¡Gracias! Gracias.